Ya está grabando, ya está grabando Sí, eh... Samu, Samu, ¿tú estás aquí? Pues eso es, se ve justo desde el cable, un poquito más del cable y llega justo... Ahí, sí, ahí salí, Samu Llega perfecto, ponte la 14 si quieres También, ¿pero vosotras de examen o de...? Pues si no, esperad un segundillo, porque es que mirad Le he puesto el zoom abierto del todo y mirad cómo están Y vais a estar chocando, se os queda un poquito la ponéis Porque claro, allí... También puedes, también podéis Coge otro vídeo, si el vídeo no se nos da igual Si no, esto no salga, ¿qué pasa? Pues conmigo el año que viene hasta que no salga ¿De verdad? No, 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 poco a poco Es que es la que todavía va a hacer más evaluación en el mundo ¿Pero no lo tenemos? Sí, si hay espacio, sí ¿Tenéis? Y si no, también tenéis ahí otra cámara Os digo porque esta, mira cómo están ahora mismo Que están cosquillas, que me están... Si no me voy más atrás A lo mejor entre yo, ¿no? Si quieres... Un poquito más atrás porque entre más todo Pero que te quedan muchos ejercicios Me quedan los trabajos y a ver si me salen... Me ha llegado a 8 Estos terminan rápido porque están... Me ha llegado a 8 Me ha llegado a 8 ¿Has visto? Pero sigue, sigue Se hacen los mismos, ¿eh? Si pasan... Pasando de 10-12 es tu cabeza la que sigue de automática Y es que no lo sabe ni uno, ¿no? Si es que truco algo... Me mató a 11-12 es tu cabeza la que sigue de automática Yo quería que era una tienda de luna No, escúchame... No, escúchame... Bien, 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 bien Bien, bien, bien Gracias, señor Y más allá del día que se hace Sí, caro, caro A mí me traigamos Mira, sobre todo eso Se hace aquí ¿A ver? Sí, te llevo la otra cámara Sí, te llevo la otra cámara ¡Aquí graba! ¡Aquí graba! ¡Ahí graba! ¡Ay, me dejo! ¡Mamala! ¡Mira, mira cámara! ¡Mira, mira cámara! ¡Mira, te trato más mal! ¡Mira, mira! ¡Mirad, mira! ¡Mirad, mira! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, 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 no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, 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 no!